¡Hey! Sí, ya estoy Regalcionar Pobae, este es Charly Silo Bayok y nada, bienvenidos a este nuevo video, chicos. El día de hoy, tengo en mi mano algo muy importante. Este estudio es, bueno, el resultado es el Prado. Como ustedes recordarán, hace medio año hice un video hablándoles sobre mi estudio en el Prado, que había salido mal. Anteriormente me habían hecho mi primer Prado, el cual salió en un 55%, en el 1, en el 2 salió un 14%. Sin embargo, en el segundo Prado, en el nivel 1, me subió a 95% y en el nivel 2 me subió a 85%. Por lo tanto, con eso, el trasplante sería como imposible, ya que las personas que tienen un Prado muy alto no pueden ser trasplantadas por... Entonces, sería un rechazo rápido de la donación, porque los anticuerpos no permiten que algo nuevo entre a este cuerpo. Entonces, tenía, bueno, tengo, tenía muchos estudios, entonces tuve que cancelar todas mis citas. En la lista, en la lista, seguí, en ese año, no, hace medio año, estaba en el ciento, ciento, ochenta y cinco. Y, pues bueno. En serio que, al ver los resultados de este Prado, yo y mi mamá, decíamos, uy no. Entonces, el panel reactivo de anticuerpos, bueno, y quiero felicitar primero, ya que nada, al Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Guanajuato, porque nos entregó los resultados muy pronto, entonces, si ustedes van al Laboratorio Estatal de Salud Pública, diganles que yo les doy las gracias, en particular, a las dos personas que me atendieron durante la toma de la muestra, y diganles que Charlie Filwick estuvo ahí con ellos, y los hizo reír un poco. Bueno. Laboratorio de trasplante. Ok, chicos, les recuerdo que el porciento del Prado, se divide en dos, es el porciento del Prado clase 1, y el porciento del Prado clase 2, y el porciento del Prado clase 2, y el más importante para el trasplante, es el Prado clase 2, ok, es el que tiene que estar más bajo. Entonces, los resultados siguientes son, porciento del Prado clase 1, de 95, bajó a 32%, y el porciento del Prado clase 2, que es el más importante, bajó a 25%, está en 25%, con lo cual mi trasplante va bien. Me volvieron a reactivar todas las citas, me volvieron a dar mis estudios, rápido fui a trabajo social, y en la lista de espera voy en el número 46, me dijeron que necesito terminar rápido mis análisis, para que me manden a, a, nuevamente me van a mandar, de hecho aquí, a Laboratorio Estatal de Salud Pública, para tomarme unas muestras, eh, las cuales estarán tomando cuando esté llegando un riñón, para hacer la prueba ajustada, y ver si yo puedo ser candidato a ese riñón, y en este momento me estarían llamando, ok, entonces, les digo, todo fue rápido, recogimos los análisis, temprano a las 8, vimos los estudios, y nos fuimos a, al hospital, y nos renovaron la cita rápido, también, si ustedes van a, al hospital regional de alta especialidad, en León, Guanajuato, eh, también díganles a trabajo social, eh, pues que me ven, que yo, que yo estoy mencionándolas a trabajo social, que gracias por estarnos apoyando, y estoy, nos sigan apoyando mucho, eh, entonces, ahorita ya es cuestión de, de ver la cita, yo mi primer cita, eh, ya de ahorita, este, en mayo, el 11 de mayo, la tengo con mi nefrólogo, el doctor Gontes, si ustedes van a hablar de su especialidad con el doctor Gontes, también díganle que me ven, en YouTube, y, y ahí, le pediré las solicitudes, eh, ya para sacar cita directa, con cada especialidad que me toca, y los estudios, y, primeramente, digo, esperemos y terminar el protocolo antes de, 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 agosto, o, o en esos meses terminarlo, si todo va bien, cuidándonos, y, y acá ven todo bien, y, pues, sí, chicos, o sea, es que, era, no sé, lo malo que en ese tiempo, fue cuando me enfermé de la gripe, y luego me dio la tos, entonces, no, no me dio tiempo de sepejar tanto, pero, aquí andamos, andamos, ya, solamente cuidar, cuidarnos mucho, y darle gracias a Dios por estos resultados, estos resultados que no los esperábamos tan bajos, y, primeramente, Dios, esperamos que, si se toma una nueva muestra, eh, que estos resultados bajen un poquito más, por lo tanto, en este momento hay que evitar mucho las transfusiones de sangre, principalmente, y, y, pues, nada, chicos, ustedes comentenme cómo les ha ido en este estudio del PRA, si les han hecho un PRA alto, si han buscado alternativas en otros lugares, porque cabe mencionar que el PRA que me hicieron, eh, aquí en este, en el centro estatal, eh, salió bien, sin embargo, el, el, que les comenté que me salió alto, eso se hizo en otro lado, no, entonces, no sé si eso tenga algo que ver, o, o, ya, fue milagro, y, pues, nada, chicos, hasta aquí llegó el video del día de hoy, espero les haya gustado, si no, si no, les recuerdo que pueden dar like, texita, 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 like, texita, ya lo hicieron, además, si son nuevos o no lo han hecho, les recuerdo que pueden suscribirse y activar la campanita, para que cada vez que yo tengo un video, les llegue una linda y hermosa notificación, y, nada, yo soy Charlie Silwin, nos vemos en un próximo video, See you after! See you after!